Un restaurante que genera empleo y se convierte en opción para desayunar y almorzar fue inaugurado hoy en San Francisco Botera. Su nombre, El Paraíso Número 2. El nuevo restaurante está ubicado en la avenida Thompson Norte y Primera Calle Oriente, a un costado de supermercados selectos, donde el apetitoso olor a carne y pollo a la parría se siente de lejos y los precios al alcance de todos los bolsillos. La atención es esmerada y personalizada desde las seis de la mañana a cinco de la tarde todos los días. Carne de res y pollo a la parría están en el menú, entre otros deliciosos platillos, acompañados de refrescos naturales y envasados. Todo el restaurante El Paraíso Número 2 en Gotera. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.